Miércoles 2 de septiembre sean todas y todos bienvenidos a este espacio de comunicación digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Igualdad es la señal que como cada miércoles comparte sus contenidos con la ciudadanía a través de nuestra página oficial de Facebook Live. Agradecemos mucho a la gente que comparte nuestros contenidos, que se conecta, que nos envía saludos y bueno pues a lo largo de la transmisión estaremos compartiendo con ustedes importante información. El día de hoy cumplimos 42 programas ya de Igualdad es la Señal. Agradecemos a la gente que nos sigue pero también a todas las personas que han colaborado a lo largo de estos 42 programas con sus aportaciones a las especialistas, a mujeres de la sociedad civil que nos han compartido siempre pues desinformación relevante para el avance y el impulso de los derechos humanos de las mujeres. Estamos ya cuatro meses de concluir este año y pues esperemos que el resto del año para todas y todos sean mejores momentos, mejores tiempos para poder pues reactivar desde todos nuestros espacios y nuestra vida cotidiana, nuestro quehacer, nuestras labores cotidianas pero también nuestro trabajo y nuestra lucha por la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Iniciamos así nuestro programa. El día de hoy tenemos como invitada a Cecilia Guzmán Rodríguez. Ella es médica epidemióloga con énfasis en salud sexual y reproductiva que nos estuvo compartiendo sobre el embarazo adolescente, las causas, los efectos, los daños a la salud de las y los adolescentes con este tema del embarazo adolescente. También vamos a platicar sobre lo más relevante de nuestro informe que presentamos el miércoles pasado, este informe 2018-2020 en el marco de los 18 años del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y dos años de la autonomía de esta institución. También tenemos una cápsula de herramientas teóricas desde la perspectiva de género con nuestra especialista de formación del Instituto de la Mujer, Elianay Rodríguez Abarca. Como cada semana la reflexión y la información por parte de la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Flor de Cire, León Hernández, nuestra cápsula semana a semana y las noticias con Lilia Soberanis. Así que, bueno, pues no se vayan, este es el contenido del programa del día de hoy y vamos a iniciar con Cecilia Guzmán Rodríguez. Ella es médica epidemióloga con énfasis en salud sexual y reproductiva por el Instituto Nacional de Salud Pública. Estuvo compartiéndonos información muy valiosa en relación al embarazo adolescente, recomendaciones a padres y madres de familia, a instituciones en relación a este tema para pues comprender un poquito mejor este fenómeno. Así que vamos a escucharla. El embarazo adolescente en México es un problema de salud pública. Básicamente estamos hablando de las cifras oficiales del 2018 que son 156 mil aproximadamente las mujeres adolescentes que se embarazaron en ese año y que tuvieron hijos en una edad de 10 a 19 años. Eso quiere decir que las mujeres jóvenes están teniendo un problema con su salud a edades muy tempranas y lo que ocasiona una tasa de fecundidad más o menos de 69.5 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad. Esto definitivamente causa problemas a las vidas de las personas. No solamente de las mujeres, también de toda la familia y el contexto social en el que están. Porque el embarazo puede provocar, por ejemplo, pérdidas o embarazos pretérminos, puede provocar infecciones, puede provocar desprendimiento de placenta y lo que hoy sabemos y que nos preocupa mucho es que aumenta a dos veces el riesgo de la mortalidad materna. Quiere decir que si una adolescente se embaraza, tiene dos veces riesgo más de morir que una persona que no es adolescente, porque su cuerpo todavía no está totalmente desarrollado y maduro. Este contexto pudiéramos pensar, bueno, es que es una persona joven y a lo mejor su estado de salud es mejor, pero en cuestión de salud reproductiva esto no es verdad. Al contrario, nosotros sabemos que el embarazo adolescente es un embarazo de riesgo, por lo que tenemos que vigilar mucho más a esta población y estar muy al pendiente con los servicios de salud para que no vaya a haber complicaciones. Pero es bien frecuente que haya complicaciones. Como les decía, tiene dos veces más riesgo de morir, pero también a la hora que nace el bebé puede tener complicaciones. Puede ser un bebé prematuro que vaya a necesitar cuidados intensivos y por lo tanto que es la mamá joven y adolescente se desplace al hospital e invierta mucho más recursos en ese hospital para que su hijo e hija salga adelante, porque el bebé tiene tres veces más riesgo de morir en los primeros 28 días si la mamá es adolescente. Entonces ese sí que es un problema. Y bueno, dirían, no, es que a lo mejor si está más joven no le va a pasar nada ya que crezca va a ver más grande a su hijo, pero ahí tiene otras implicaciones sociales. Y las implicaciones sociales tienen que ver con que de diez mamás adolescentes que se embarazan, que tiene su bebé, cuatro abandonan la escuela. Y el abandono escolar es un problema grave porque perpetúa el círculo de la pobreza. Una mamá que no acude, una mujer que no accede a la educación, tiene menos oportunidades laborales. Al tener menos oportunidades laborales, tiene menos ingresos económicos porque no va a tener una oportunidad adecuada a su escolaridad. Y el tener menos ingresos económicos la deja sin acceso y perpetuando el círculo de la pobreza. Entonces sí es muy importante mirar el embarazo adolescente como un riesgo para las mujeres y para la sociedad. Porque esta mujer que vive a lo mejor en su familia, pues la familia se va a hacer cargo del bebé. Y va también a cargar con todos los costos que esto implica. Los costos no solo económicos, sino estos en términos sociales, que sí son graves, ¿no? También las hospitalizaciones de esta mamá o la probable muerte de que, ojalá que eso no ocurra, pero sabemos que es más probable, puede pasar y el entorno en el que vive ella pudiera verse afectada. Entonces ese es el contexto del embarazo que no nos gusta mirar, pero que tenemos que visibilizarlo y tenemos que hablar de esto y decirles a las adolescentes que necesitan cuidar su salud reproductiva. También decirle al sector de servicios de salud que necesita vigilar la salud de las adolescentes, que necesitamos otorgarles las facilidades necesarias para que ellas cuenten con métodos anticonceptivos. Tenemos que decirles también a las instituciones educativas que tienen que brindar información integral sobre la salud de la sexualidad de las personas jóvenes y no solamente ver el embarazo adolescente como, ay, es que ella no se cuidó, porque eso es minimizar el problema a un puntito. Y la verdad es que no es así. El problema del embarazo adolescente es el contexto social. Básicamente de eso estamos hablando. generalmente tenemos en la idea común y, pues digamos generalizada, que es porque la mujer no se cuidó, ¿no? No se cuidó ella y entonces por eso ella se embarazó. El problema va más allá de eso. La verdad es que lo que sabemos hoy y ya con evidencia científica es que la violencia sexual está detrás del embarazo adolescente. Estas mujeres jóvenes que tienen relaciones con otros hombres y que a lo mejor no tienen todos los elementos para tener autonomía en su vida sexual y decir voy a usar un método anticonceptivo o no quiero tener relaciones contigo. Ajá, no podemos tener autonomía a esta edad y ese es un problema. Entonces lo que está detrás del embarazo adolescente como una causa importante es la violencia sexual. Porque cuando analizamos quiénes son los papás de estos niños de las mujeres que están jóvenes, que tienen embarazos adolescentes, generalmente son hombres mayores de edad. Así que esto es ilegal para empezar. Otra cosa que está detrás es el matrimonio infantil. En nuestra sociedad está muy aceptado y en otras latitudes también, en otras zonas geográficas, que las mujeres se casen a muy joven edad, a muy temprana edad. Así que el matrimonio infantil es otra de las causas por las cuales se dan los embarazos adolescentes. Le diría que una estadística es que el 90% de los embarazos del mundo, hablando de embarazo adolescente, se dieron dentro del matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un problema al pensar que el matrimonio está bien a esta edad. Otra causa son las uniones muy tempranas, que obviamente tienen que ver con que se permite, está aceptado, se normaliza este matrimonio infantil cuando no debería ser y las niñas deberían poder ejercer su derecho a la libertad de ejercer su libertad para tener encuentros con quien ellas quieran, pero siendo mayores de edad. Otra cosa que está en el contexto y en la causa del embarazo adolescente es que existe un carente proyecto de la vida independiente. Nos han enseñado de manera cultural a las mujeres a depender de los hombres y nos pusieron como si fuera el número uno aspiracional que las mujeres deberíamos tener un hombre para valer. Esto es algo que tenemos que ver también como sociedad, porque si eso es lo que nos están diciendo, no, pues tú vales porque tienes novio, tú vales porque te casas. No, no, no. Deberíamos cambiar esta mentalidad de manera social y no pensar que una mujer está solo para casarse, porque tenemos o podemos tener otros proyectos de vida que nos generan autonomía, ¿no? Tener una escolaridad de lo que, hacer lo que tú quieras, dedicarte a un trabajo, tener un proyecto de vida que te pueda permitir valerte por ti misma sin depender de alguien y si tú decides estar con alguien, bueno, que esto sea justo una decisión. Y por último, entonces está el ejercicio no planeado de la sexualidad. Es muy común que en nuestro medio la sexualidad se deje como libre, ¿no? Es natural, los jovencitas, los jóvenes ya sabrán qué hacer. No, tenemos que involucrarnos como personal de las instituciones, como adultos, también como cualquier parte de la sociedad en la educación integral de la sexualidad. Los programas que se han ido a las escuelas, pues han estado limitados al contexto biológico, pero tenemos que ampliarlos y profundizar en los aspectos psicológicos y profundizar en los aspectos sociales, porque esto nos va a dar un cambio de paradigma en pensar que las mujeres no sólo vivimos para casarnos y las mujeres no sólo nos realizamos cuando somos madres. Las mujeres también nos realizamos cuando somos exitosas profesionalmente, cuando podemos tener independencia económica, cuando podemos viajar, podemos realizar un proyecto de vida que no sólo dependa de que yo me case y tenga hijos. Así que ese punto es importante y el ejercicio libre de la sexualidad, al cual no hemos llegado. Si yo les menciono las estadísticas, les diría que más o menos de la población adolescente, y eso basado en la salud 2018, el 21% de los adolescentes ejercen su vida sexual y de este 21%, el 26.2% de las mujeres adolescentes no usaron ningún método durante su primer contacto sexual. Y esto es grave, porque entonces no estoy metiendo este contacto sexual como una decisión o un elemento que yo tuve y miré como algo importante en mi vida. Simplemente sucedió y así pasó y entonces pudiera tener hasta el riesgo de mi vida si me embarazo. Entonces esto es grave, es lamentable, tenemos que hablar mucho con nuestros adolescentes, no sólo con las mujeres, sino también con los hombres. ¿Qué hay de aquellos hombres que están relacionándose con mujeres más jóvenes? Un llamado a ellos también para que miren lo que están haciendo y si tienen relaciones con personas más jóvenes, por favor decirles que esto no es correcto y que tienen que pensar que pudiera ser ilegal. Entonces todo este contexto está y se arma para generar un problema de salud pública que no hemos podido disminuir y que nos preocupa enormemente. Ahí existen las normas y las normas son muy claras y nos dicen que si hay violencia sexual, el personal de salud tiene que ofrecer algún método para interrumpir legalmente el embarazo. Esta es una causa en la mayoría de los estados y tenemos que mirar como personal de salud, ser conscientes de nuestras acciones y mirar la norma. Claro que yo puedo ser objetor. Esto puede ser un médico que no estoy a favor de la interrupción legal del embarazo. Hablando sobre violencia sexual, lo que le diría es que las normas son muy claras. Las normas oficiales mexicanas incluyen a la violencia sexual como una causal para interrumpir legalmente el embarazo. Este es un derecho de las mujeres. Esto no es algo que nos inventamos y como personal sanitario uno debe tener conciencia sobre el problema que enfrentamos, pero lo que pasa es que también en el personal sanitario puede haber estos prejuicios de pensar que la mujer fue la que ocasionó, la adolescente no se cuidó, sin ver que a lo mejor un hombre la violentó y ejerció poder sexual sobre ella y entonces se embarazó, pero siempre culpamos a la mujer. Entonces esto también está en la mente de nuestros compañeros del personal sanitario. Entonces es muy difícil cuando a la hora que nos enfrentamos a una cuestión de violencia sexual y que ocasiona un embarazo adolescente tenemos por normas que interrumpir el embarazo si así es solicitado por la persona. Si yo soy un médico o médica objetora y tengo derecho a hacerlo, sin embargo la ley es clara. Si la joven solicita la interrupción legal del embarazo yo no puedo ser ahí un objetor porque entonces obstruyo la norma y entonces no la dejo ejercer su derecho a su maternidad cuando ella lo elija. Es un derecho sobre otro y entonces ahí tenemos que cuidar mucho, nos tenemos que hacer cargo nosotros como profesionales de la salud a leer las normas. Los invito por favor a que se acerquen a las normas oficiales, a que lean los derechos de las adolescentes porque también tienen derecho y no es así como que yo voy a decir qué hacer. Todo está normado. Eso es algo, una invitación a mis colegas médicos y médicas a que pensemos el embarazo adolescente como un problema de salud pública y no como solamente mirar a una mujer como causante de este problema porque eso se me hace fundamental. Otro mensaje que a mí me gustaría dar es hacia la familia que tienen las adolescentes y los adolescentes. A lo mejor yo como mamá, ¿qué voy a hacer para contribuir a que este problema de salud pública disminuya? Bueno, algo que tengo que hacer es aceptar que mi hija en algún punto va a ejercer su vida sexual y esto puede incomodarme pero también necesito ser responsable y poder hablar con ella y no sólo decirle cuídate de todo mundo. Es que eso a veces no tenemos todos los elementos, los papás y las mamás para hablar con ellos, es verdad. Pero sí les puedo decir que es importante que estemos cerca de ellas, que a lo mejor les brindemos un método anticonceptivo, que vayamos con ellas a las clínicas y que pidamos una asesoría para métodos anticonceptivos porque esto va a disminuir y a lo mejor va a evitar que tu hija muera y a lo mejor va a evitar que tu hija tenga una complicación de salud grave. Es mejor hablar de este tema porque de todos modos va a seguir pasando, aunque no lo queramos ver, esto va a seguir pasando y qué mejor que si lo estamos viendo y bueno, que sí que es difícil acompañar a mi hija al centro de salud, claro que va a ser difícil, claro que me voy a tener que quitar la pena, lo mejor o bueno, ya ni modo, con pena vamos las dos, pero podemos ir a solicitar métodos anticonceptivos y hablar un poquito más libre de la sexualidad. Claro que esto le toca también a las instituciones educativas, tiene que haber ahí un programa que respalde, no todo dejárselos a mamás y papás, pero contribuimos como que somos los más cercanos. Así que esto les diría, la apertura para hablar de temas sobre sexualidad y no solamente la prohibición, porque hemos visto que la prohibición nos da incluso estos problemas de salud pública. Muchas gracias Cecilia Guzmán Rodríguez, médica epidemióloga con énfasis en salud sexual y reproductiva por el Instituto Nacional de Salud Pública, muy importante y relevante lo que nos comparte, porque pues bueno, de repente entre tanta información también se genera mucha desinformación, mucho estigma y pues qué mejor que una especialista nos pueda compartir estos contenidos para que las instituciones tomemos cartas en el asunto y podamos pues incidir para pues disminuir el embarazo adolescente, erradicar el embarazo infantil y poder abonar a los derechos de las y los adolescentes y las juventudes. Vamos a ir a un corte, no se vayan, regresamos aquí a Igualdad es la Señal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Regresamos a Igualdad es la Señal, este espacio de comunicación digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, agradecemos a todas las personas que nos comparten y que nos comentan y bueno pues como les platicaba antes del corte el miércoles pasado, fue nuestro informe 2018-2020 del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos a 18 años de la creación de esta institución, pero también a dos años del decreto de autonomía del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, órgano constitucional autónomo. A dos años la arquitecta Flor de Cire León Hernández presentó un informe que pues hace un recuento de todas las actividades realizadas por esta institución a dos años de que pues ella está al frente. Un informe que se presentó en cinco ejes de acción y de trabajo y pues que les vamos a compartir a través de este breve recuento. Con la participación de autoridades de todos los niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de los 18 años del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y a dos años de convertirse en órgano constitucional autónomo, la presidenta del IMM, Flor de Cire León Hernández, presentó un informe de actividades correspondiente al periodo 2018-2020 en el que delineó las principales acciones y avances en favor de la igualdad y la vida libre de violencias para las mujeres, niñas y adolescentes del Estado de Morelos. Con una exposición de los ejes vida libre de violencia, igualdad sustantiva, fortalecimiento institucional, articulación con el movimiento feminista y amplio de mujeres, capacidad de respuesta ante pandemia por COVID-19 y proyectos estratégicos, Flor de Cire dijo que a 18 años de la creación del Instituto, la labor emprendida a favor de una vida digna para las mujeres se está consolidando una vez que esta institución logró la autonomía hace dos años, convirtiéndola en el primer mecanismo para el adelanto de las mujeres en toda Latinoamérica, en tener esta condición jurídica. Entre los principales logros compartidos por el Instituto destacan la capacitación y publicación del modelo de atención único para las mujeres en situación de violencias, la reactivación del Banco Estatal de Datos e Información BANES-BIM, que se alimenta con la participación de instancias estatales y municipales y las instancias municipales de las mujeres, la implementación de un programa estatal de capacitación para funcionarias y funcionarios de los tres niveles de gobierno con perspectiva de género, la incidencia para la reforma constitucional que consolidó el avance de la paridad en todos los espacios públicos, las más de 60 acciones de atención y prevención de las violencias del programa PAIMEF, el estudio sobre ciudades seguras para las mujeres a cargo de Ensamble Urbano AC, el estudio sobre paridad en las cámaras legislativas y la gestión de fondos federales por más de 17 millones de pesos, entre otros. Otro avance significativo ha sido la coordinación de esfuerzos institucionales con organizaciones de la sociedad civil que atienden a mujeres en situación de violencia, aumentando la cobertura geográfica de centros de atención y prevención, incluyendo la primer casa de transición para mujeres en situación de violencia. En su mensaje, Flor de Cireleón Hernández destacó que el propósito del Instituto es lograr que toda mujer que solicite respuesta inmediata del Estado tenga la confianza que será atendida y respetada. El informe fue comentado por la doctora Betilde Virginia Muñoz Pogocián, directora de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos, OEA, de Armando Maitred Hernández, secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIG, de María Antonia González del Castillo, directora general adjunta de Igualdad de Género del Instituto Nacional de Desarrollo Social y de Alma Leticia Benítez, productora de Celincali Radio, a nombre de las organizaciones civiles que han colaborado con el Instituto de la Mujer. Bueno, eso fue un poco de lo que se vivió en este informe 2018-2020 del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Si desean consultar el informe pueden entrar a la página www.imm.org.mx. También en nuestras redes sociales está el informe completo, los comentarios de cada uno de los especialistas que realizaron a este informe y el video que realizó el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos en el marco del informe. Vamos así a nuestra cápsula de herramientas teóricas desde la perspectiva de género. El tema es educación sexual y está a cargo de nuestra especialista Eliana Rodríguez Abarca. ¿Es la educación sexual óptima para todas las personas? ¿Existen realmente beneficios o ventajas de hablar de sexualidad con, por ejemplo, las infancias? ¿O será que tal vez solo deberíamos hablar de sexualidad con personas adultas y por mucho con las y los adolescentes, puesto que se embarazan y presentan algunos riesgos de salud al ejercicio de su sexualidad? Cuando hablamos sobre educación sexual nos pueden generar estas y muchas otras preguntas que se han puesto sobre la mesa, sobre todo en las últimas décadas que organismos internacionales como lo es la ONU, la Organización Mundial de la Salud, UNFPA, incluso la Organización Panameña de la Salud, han puesto sobre la mesa el tema dado que han notado la relevancia de la educación sexual en el mundo. Estas y otras preguntas trataremos de platicar en este espacio. Primero, es importante que cuando hablamos sobre educación sexual es importante definir qué entendemos sobre sexualidad, porque entonces nos hace pensar que inherentemente hablar sobre educación sexual estaremos hablando sobre sexualidad, pero ¿qué entendemos sobre sexualidad? Bueno, según la ONU, la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de toda su vida, es decir, desde el momento en que nacemos hasta el último día en el que estamos con vida. Esto significa que la sexualidad, como bien lo dice la ONU, es inherente, está ahí presente todo el tiempo. Además, la ONU manifiesta que la sexualidad incluye distintos aspectos del ser, por ejemplo, el sexo, que es esta parte biológica de los cuerpos tanto de hombres como de mujeres, pero también las identidades, los papeles sexuales, la orientación sexual, la intimidad, el erotismo y un sinfín de aspectos que comprende la sexualidad humana. Claro, todos estos aspectos se ven influidos por la interacción de factores no solamente biológicos, es decir, no solamente por nacer mujer, con cuerpo de mujer, tener vagina, glándulas, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente se ve influenciada la sexualidad con la biología de mi cuerpo, sino que también influyen aspectos psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, religiosos y espirituales. Es decir, cuando la ONU da esta definición sobre sexualidad, pone sobre la mesa los distintos, las distintas aristas, los distintos puntos desde donde se puede entender la sexualidad. Algo bien importante que recalcar sobre esta definición es que si bien la sexualidad puede incluir distintos aspectos, distintas dimensiones, no necesariamente todas ellas se viven o se expresan siempre. Para comprender esta última expresión, podemos echar mano de una teoría de un sexólogo mexicano llamado Eusebio Rubio, quien a mediados de los años 90, desarrolla un modelo holónico de la sexualidad. Eusebio Rubio primero expresa que la sexualidad debe ser entendida o más bien puede ser entendida como un sistema, es decir, que tiene distintos elementos que están en interacción. Eusebio Rubio propone en este sistema holónico cuatro holones. El primero de ellos es el género, la reproducción, la vinculación afectiva y el erotismo. Eusebio plantea que cada uno de estos holones o que más bien son como sistemas que forman o aspectos que forman parte del gran sistema, él propone que son tan complejos en sí mismos, o sea, en primer lugar la sexualidad es compleja, por tanto él busca como comprenderla dividiéndolo en estos cuatro aspectos, estos cuatro holones. Sin embargo, a su vez estos holones tienen una propia complejidad que merecen ser considerados como una totalidad en sí mismos. Por ejemplo, en este espacio hemos hablado sobre el género, comprendido como estas construcción cultural sobre la diferencia sexual, es decir, estos mandatos que son asignados tanto a mujeres como a hombres, por ejemplo, como lo hemos dicho en otros espacios, tener el cabello largo, usar aretes o no usar aretes, etcétera, etcétera, ser futbolista o ser bailarina, en fin. Son estos mandatos culturales asignados a hombres y mujeres. Eusebio rubio plantea, por ejemplo, que el género es forma parte integral e importante de la sexualidad, pero y que claro, a partir justo de que el género nos dimensiona en el mundo, nos sitúa en el mundo, a partir de ser hombre o de ser mujer, es que yo me relaciono con los otros y las otras, ¿no? Y claro, en este aspecto entran o se ponen sobre la mesa esto que platicábamos hace algunos meses sobre la identidad de género, por ejemplo, o la expresión de género, ¿no? Bien, otro de los holones o otro de los aspectos o sistemas que componen la sexualidad es el holón de la reproducción. Esto pone sobre la mesa un aspecto bien interesante porque históricamente o desde otras perspectivas se ha entendido o relacionado la sexualidad con la reproducción. Y claro, además, asumir que la sexualidad implica una relación hombre-mujer y que termine en un coito, ¿no? Y que por hecho nos lleva a la reproducción. Sin embargo, Eusebio rubio dice, bueno, sí, la reproducción por supuesto que forma parte de la sexualidad. Pero no únicamente, esto es bien interesante porque no únicamente lo relaciona a un aspecto biológico, sino que las personas podemos reproducirnos de otras maneras. Es decir, por ejemplo, con lo que llaman algunos la crianza compartida, es decir, yo puedo que colaboro con mi hermana, con mi cuñada, para la crianza de sus hijos y que soy, por ejemplo, la tía, ¿no? Que está al pendiente de los sobrinos y que claro que también estoy reproduciendo, reproduciéndome. Lo mismo sucede, por ejemplo, con actividades educativas que también reproduces, ¿no? Es decir, algo bien importante que señala Eusebio rubio es que claro que forma parte importante de la sexualidad, pero no es la única. Otro de los aspectos, otro de los ámbitos de la sexualidad que plantea Eusebio rubio es la vinculación afectiva. Ay, esta es la parte que a mí más me gusta, bueno, de las que más me gustan, porque habla de la capacidad humana de formar lazos a través de los sentimientos hacia otras personas. Es decir, esta capacidad biológica inclusive, ¿no? A nivel hormonal que tenemos de experimentar emociones que nos vinculan con las personas y no solamente con las personas, sino las concepciones que tenemos sobre esos sentimientos, que de hecho es una de las partes, ¿no? Que más se pueden invisibilizar cuando hablamos sobre la sexualidad. Otro de los aspectos que pone sobre la mesa y el último es el erotismo, que seguro para muchos, para muchas, será el preferido. El erotismo es la capacidad de experimentar sensaciones corporales agradables, es decir, el cuerpo reacciona frente a estímulos y experimenta cambios biológicos. Pero no solamente, como ya lo ha señalado un otro, es que el erotismo se vincula con solo el aspecto biológico, es decir, hemos visto o podemos recordar estos diagramas de los órganos sexuales que nos ponen en la escuela y cómo cambia el pene y cómo cambia el clítoris, etcétera, refiriéndonos solo a la parte genital. Sin embargo, no solamente se vincula el erotismo con la parte biológica, sino que ésta está influida por factores o interpretaciones culturales de lo erótico, ¿no? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la industria del porno, cómo culturalmente nos condiciona o puede condicionar a cómo saber cuándo siento placer o cuándo no, o qué esperar ante una relación sexual o no. Entonces, Eusebio Rubio, por ello, al plantear este modelo holónico sobre la sexualidad, rompe con un montón de ideas sobre, por ejemplo, la educación sexual. En primer lugar, la educación sexual no solamente implica hablar sobre métodos anticonceptivos o prevención de embarazos no deseados, ¿no? O inclusive relacionarlos únicamente con aspectos negativos, ¿no? Que es algo que tal vez, no lo sé, muchas personas que nos estén escuchando lo habrán vivido en la educación formal, ¿no? Que cuando se nos hablaba en las escuelas sobre sexualidad, inmediatamente nos pedían traer un dibujo sobre los métodos anticonceptivos y sobre las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, inmediatamente la sexualidad la vinculamos, una de dos, con el aspecto biológico, pero además con riesgos. ¿Qué riesgos me puede implicar el ejercicio de mi sexualidad? Por ello es que, de hecho, hay un también sexólogo de la Universidad de Salamanca quien plantea y hace un análisis histórico de los modelos de educación sexual en el que él habla de un modelo que le llama modelo médico, ¿no? El modelo médico que es justo el que nace después de la Segunda Guerra Mundial para prevenir los factores de riesgo cuando se ejerce la sexualidad. Entonces, a partir de esto es que justo se implanta y que creo que lo hemos, lo seguimos reproduciendo de múltiples maneras, ¿no? Se plantea o se mira la sexualidad inherentemente como algo negativo, ¿no? O ahí medio camufladamente interpretamos la sexualidad o lo relacionamos con algo negativo. Entonces, se plantea la educación sexual como una opción, uno, para romper con esta idea de que la sexualidad se relacione con un aspecto negativo, pero sobre todo reconocer la sexualidad como un derecho, como un factor de bienestar y no como un factor de riesgo. Reconocer que esto nos lleva a el respeto a la diversidad humana, por ejemplo, y construye sujetos responsables y libres. Herramientas teóricas de la perspectiva de género Muchas gracias a la antropóloga Elenay Rodríguez Abarca, especialista del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, que nos compartió todo sobre educación sexual en esta cápsula de herramientas teóricas desde la perspectiva de género. Vamos a ir a un segundo corte, no se vayan, seguimos en Igualdad es la Señal. Al COVID-19 y a la violencia de género la combatimos entre todas y todos. Si detectas que alguna vecina está en riesgo de violencia, llama al 911. Esto es Vigilancia Solidaria. Línea Segura 24 horas Atención psicológica y asesoría legal gratuita Teléfonos 777-538-66-09 777-538-66-37 777-538-55-99 777-534-25-89 Regresamos a Igualdad es la Señal, este espacio de comunicación digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Les recordamos que nuestros servicios siguen activos, que el Centro de Atención Externa del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos está de lunes a domingo de 9 a 6 de la tarde. Nuestro teléfono es 173-0066 Y también contamos con el servicio Línea Segura 24 horas Con especialistas que brindan a través de línea telefónica, WhatsApp o Facebook, atención psicológica y asesoría legal. Pueden contactarnos a través de estas cuatro líneas de Línea Segura. Y les recordamos que en nuestra página está el Plan de Seguridad para Mujeres en Situación de Violencia. Si ustedes son mujeres en situación de violencia o acompañantes de mujeres en situación de violencia Pueden consultar este Plan de Seguridad que viene con una serie de recomendaciones para mujeres que están en esta situación Y también para identificar los tipos y modalidades de violencias para que podamos identificarlos. Así que les invitamos a consultar nuestra página y nuestras redes sociales. También síganos en Instagram, en YouTube, en Twitter y en Facebook. Vamos así a las noticias con Lilia Soberanis. Gracias, Jessica. Como siempre, un placer estar con ustedes. Cada miércoles los saluda Lilia Soberanis con las noticias más relevantes. El incremento de actividad en línea durante el confinamiento por la pandemia ha incrementado el ciberacoso, golpeando especialmente a las mujeres y niñas. A nivel mundial, más de 1.500 millones de estudiantes se han visto afectadas o afectados por el cierre de escuelas debido a la pandemia. En Estados Unidos, dos de cada 10 mujeres jóvenes fueron acusadas sexualmente en línea y una de cada dos dice haber recibido imágenes explícitas sin motivo. Está claro que se debe reforzar la lucha contra el abuso, la misoginia y el sexismo. Con información de ONU Mujeres. Gloria Carolina Cházaro Berriel, teniente de Fragata, ha sido presentada por la Marina Armada de México, la CEMAR, como la primera mujer en salir a mar abierto comandando uno de sus buques, un buque de patrulla costera PC-339 Bonampac, destinado a la estrategia del litoral mexicano frente a las costas del estado de Sinaloa, con la misión de vigilar la franja costera jurisdicción de la cuarta zona naval. Gloria es la primera comandante accidental de la nave, la cual podría oficializarse para convertir en la primera comandante titular. La CEMAR reconoció la carrera de la teniente Cházaro al hacer historia en la institución y celebrar la labor de las mujeres navales. Con información de Defensa.com El miércoles pasado se llevó a cabo el informe de actividades 2018-2020 del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, con cinco ejes de acción que se enmarcan en los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado por el avance de los derechos de las mujeres. Se destacó que este trabajo se ha logrado gracias a la coordinación y vinculación con los distintos poderes del Estado comprometidos con el interés de abonar a la progresividad de los derechos de las mujeres en Morelos. No se pierdan por YouTube y Facebook este informe, además de los comentarios de las personalidades que nos acompañaron en esta rendición de cuentas. Por mi parte es todo, nos vemos el próximo miércoles, pero no se desconecten de Igualdad es la señal que aún hay más información interesante. Muchas gracias Lilia Soberanis por compartirnos las noticias como cada semana. Continuamos con nuestra cápsula semana a semana a cargo de la arquitecta Flor de Cireleón Hernández, presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, que cada semana nos hace un recuento y nos da sus reflexiones y aportaciones en torno a las actividades y acciones que han dado un impulso o un avance a los derechos humanos de las mujeres en la última semana. Vamos a escucharla. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto como cada semana a semana saludarte en la señal digital del Instituto de la Mujer. Igualdad es la señal que nos permite, pues, precisamente semana a semana compartirte cuáles son los avances, los trabajos que queremos destacar en la política de igualdad y de vida libre de violencia en la que día a día estamos trabajando en este órgano autónomo constitucional. Bueno, platicarte que en redes sociales se estuvo manifestando desafortunadamente un caso de violencia obstétrica y nos reunimos vía Zoom ahora en este momento de la virtualidad con la jefa de la jurisdicción sanitaria número 2 y generamos un compromiso para que todo el personal de salud que está precisamente en esta jurisdicción asuma su competencia con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y se capacite en la prevención de la violencia obstétrica. Así que con la doctora Jacqueline estamos generando este trabajo arduo para que en unas semanas más podamos compartirte ya haber realizado esta capacitación. También en esta semana atendimos el caso que estuvo en redes sociales en donde una mujer, le vamos a decir por el cuidado a ella en su calidad de víctima, F, pues nos generamos un trabajo de acercamiento con ella, la personal especializado en trabajo social realizó una visita para asegurar cómo estaba ella, las condiciones en las que ella vive, si había una situación de violencia, cómo se estaba manifestando y afortunadamente está recibiendo el acompañamiento del Instituto de la Mujer y esto nos permitió posteriormente atender una reunión por invitación de la CONAVIN a través de la comisionada Fabiola, precisamente con Fiscalía del Estado y poder asegurar que las mujeres que están en situación de violencia sean atendidas en tiempo y forma y sobre todo con calidad y en el marco de los derechos humanos. Así que bueno, desde el Instituto que sepas de estas dos situaciones que las estamos atendiendo, como los diferentes casos que semana a semana nos llegan y que por el cuidado a las víctimas, no les manifestamos, pero bueno, hace unas semanas logramos que unas madres, son dos mujeres, recuperaran a sus hijos o que una más, que su hija estaba reportada como desaparecida, también hoy afortunadamente está con su hija. Esas informaciones pues no las expresamos de manera, a través de nuestras redes sociales, por el cuidado que tenemos que tener con ellas. Espero sepas que estamos atendiendo tanto el caso de violencia obstétrica como en específico todo lo que tenga que ver con los derechos sexuales y reproductivos y más cuando son mujeres adolescentes. Bueno, pues también en el transcurso de esta semana quiero compartirte que celebramos el nombramiento de dos destacadas feministas. Una morelense, que ella es América Preciado Baena, que ha sido seleccionada, ha sido nombrada consejera del INPEPAC, lo cual nos da motivo de alegría en el sentido de una alegría feminista de saber que estará toda su perspectiva ahí abonando al derecho de las mujeres a participar en condiciones de igualdad y vida libre de violencia en este proceso electoral que ya se avecina. Y también el nombramiento de Anabel López como directora de Vida Libre de Violencia y de Igualdad del Instituto Nacional de las Mujeres. Así que celebramos estos dos avances significativos. ¿Y qué más hicimos en la semana? Bueno, compartirte que formamos parte del jurado calificador del Premio Estatal de las Juventudes en la categoría de promoción de la equidad de género. Esta es una iniciativa del INPAJOVEN. También asistí en mi calidad de presidenta de este órgano autónomo constitucional al foro La Paridad y la Industria Eléctrica. Esta es una iniciativa de la CFE y del INMUJERES. Celebramos también la sesión ordinaria de la Comisión de Prevención. Recordarás que tenemos cuatro comisiones que se desprende del sistema CEPASE. Prevención, atención, sanción y erradicación. Esta semana la Comisión de Prevención sesionó. Y en esta reunión ya forman parte como invitadas, una como integrante y otra como invitada permanente a esta comisión que es CIPINA y el INPEPAC. Dos temas muy importantes. Uno, todo lo que tenga que ver con la niñez y la adolescencia. Y otra más, todo lo que tiene que ver con la participación libre de violencia hacia las mujeres. También esta semana se llevó a cabo la sesión de la Mesa de Armonización Legislativa en donde trabajamos con las diputadas y los diputados de todas las fracciones parlamentarias y también como diputadas que están ahora en calidad de independientes. Y se manifestaron lo que va a ser la Agenda de Género Legislativa. Se están recibiendo sus iniciativas y que se están trabajando en este órgano colegiado. Estuvieron sus asesores, asesoras, pero destacamos la participación en su calidad de diputada propietaria de la diputada Tania Valentina. También es importante que sepas que hicimos un llamado respetuoso a todos los cabildos de nuestro Estado para que asuman su competencia con la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y tanto las autoridades electas como es el cabildo, como el funcionariado, pues manden un mensaje contundente de cero tolerancia a los casos de violencia, ya sean en su vida cotidiana o de las mujeres que llegan. No podemos permitir que funcionariado o autoridades ejerzan ellos violencia con sus parejas. También esta misma semana capacitamos, seguimos capacitando en el Banco Estatal de Datos, Banesvin, con quien lleva toda esa tarea tan importante que es la licenciada Fanny Ansures. Esta semana participó en un webinar a invitación de la instancia municipal de Jojutla y también por invitación del IEBEN está capacitando. Y esta semana vamos a comenzar una capacitación muy importante del Banesvin al Tribunal Superior de Justicia. A todos los jueces y a las juezas se estará capacitando para que también asoman su competencia. Bueno, y quiero cerrar con broche de oro este comentario, tanto destacando que llevamos a cabo nuestro primer informe en el marco como órgano autónomo constitucional, pero reconociendo los 18 años que tiene este mecanismo para el adelanto de las mujeres, te invito a consultarlos, un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas que te permita conocer muy bien cuáles fueron los diferentes recursos que obtuvimos desde el Estado, desde la Federación, qué se hizo con esos recursos, cómo se traduce en que las mujeres puedan acceder a sus derechos en la vida libre de violencia, a cerrar las brechas de desigualdad. Y te invito a que sigas, pues lo consultes tanto en nuestras redes sociales como la transmisión, porque no te pierdas los comentarios de quienes nos sonaron como panelistas. El magistrado de circuito Armando Maitre, la directora de inclusión social Betilde Muñoz de la OEA, Alma Benítez como mujer gestora cultural y Marían González como directora adjunta del INDESON. Cada una da diferentes perspectivas y nos permiten reconocer que este órgano autónomo va en avanzar. Y para cerrar mi participación, quiero invitarte a que este día jueves no te pierdas vía Facebook Live el evento de acciones afirmativas municipales para la atención de la alerta de violencia de género. Esta fue una meta que se desarrolló con el Fondo de Transversalidad del INDESON Mujeres y que nos permitió que nuestra compañera feminista y activista de este tema en torno a la vida libre de violencia, Islo El Preciado, nos comparta cuáles fueron los alcances de esta meta. Lo que queremos en el Instituto es que tengas conocimiento de cada una de las acciones, cuáles son sus alcances y sobre todo le demos continuidad. Nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana. Damos con esto un inicio a septiembre, un mes que para nosotras es un mes que se caracteriza por la búsqueda de la libertad, la libertad democrática y que estamos nosotras aspirando a que sea paritaria y libre de violencia. Ella fue la arquitecta Flor de Cire León Hernández, presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, órgano autónomo constitucional. Y bueno, con esto nos vamos, no sin antes enviar una sincera felicitación a las mujeres que fueron seleccionadas en la convocatoria Correr con Lobas, Leticia García Villanueva, Silvia Moedano y Juliana Neri, que seguramente van a aportar mucho con sus proyectos para transversalizar su mirada y la perspectiva de género en el trabajo artístico y en el trabajo comunitario con mujeres. Una sincera felicitación desde este espacio. Y ahora sí, nos vamos como cada miércoles con la frase feminista de la semana. Esta vez va a estar a cargo de Rosa María Rofiel. Ella nació en 1945 en Veracruz, es escritora, editora, poeta, novelista y periodista mexicana. Su primera obra literaria, Amora, escrita en 1989, está considerada la primera novela lésbica de México. Y vamos a leer un fragmento de su poema Sobrevivientes. Somos locas, rebeldes, locas de estar vivas, locas maravillosas, estrafalarias, floridas, ovejas negras, descarriadas sin remedio, vergüenza de la familia, piezas de seda fina, amazonas del asfalto, guerrilleras de la vida. Con esto nos vamos, nos escuchamos el próximo miércoles en Punto de las 11 en Igualdad es la Señal. Igualdad es la Señal es una producción del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.